saludos cordiales saludos saluditos ya casi nos íbamos pero por acá nos está contando jacqueline que josecito no se quiere bajar del carrito no no se quiere bajar ya le gustó y anda manejando manejando dice de que ya sabe cómo es para dar vuelta y todo vaya ya que rápido aprendió ya aprendió está contento está contento bien contento con su juguete bien feliz está yo sé quién por ahí también se quiere subir mira aguanta de verdad y es buena llanta buena llanta super doble no sé no fácil sí 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 bien bonita sí no se le esperaba para ahora y ya sabía ya lo había visto y ya no está la tienda de tigra todos los días bailando el tigra ah tiene que tener cuidado en la calle porque no está tan pareja no están tan pareja que hay para abajo lo han arreglado un poco sí 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 ajá ya va a ir de visita dice está feliz ya gran sonrisota que tiene va a ir a comprar está bien bueno qué opina usted de esta bendición para su nietecito ay qué bendición grande ese juguete tan bonito buen juguete buen regalo está bien emocionado sí sobre todo que le va a servir de mucho dice qué bonito está vaya sí gracias a dios que le va a ayudar sí la verdad es que me da me daba mucha tristeza saber que no podía movilizarse la vez pasada que vine sí 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 pero la verdad que ahora ya está mejor es la luna ya está mejor verdad gracias a dios sí gracias a dios está mucho mejor ya bastante mejor sí 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 aquí está y ya puede dar vuelta ya dio vuelta no una vuelta toma la vuelta le retroceso ya no le retroceso le retroceso para allá ¿retroceso? ¿lo suena? 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 y dale para adelante ¿cómo usted le va a dar vuelta? ¿cómo le va a dar vuelta? ¿cómo le va a dar vuelta? para darle vuelta cuando haga espacio ¿no? ¿no? bueno ahí está ¿Por qué? Sí. ¡Uy, cabal, cabal! ¡El pito le mata! ¡Eres el señor del pito! ¡Aquí! ¡Una de panadera! ¡Sí! Ahora sí. Háganle para atrás. Háganle para atrás. Dale, 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 dale. Ahí va, ya sabe. Ya aprendió, ya se va, ya se va, ya casi se va. Ya aprendí. Se fue, se fue. Buen conductor salió a la primera. Buen gesto de móvil. Sí. Bueno, don Angelito quiere darle algo a la mami, a la mami, ¿verdad? Para explicarle. Bueno. Si usted se hace para acá, ¿verdad? Esta es una máquina para los oídos. Para que pueda oír bien. Entonces aquí está para un oído izquierdo. Y este para el derecho. Aquí están las baterías. Aquí están las baterías también. Para limpiarlo. También se puede poner por medio del teléfono. Él lo lleva al doctor. Al otorrino. Sí. Y él le va a explicar cómo usarlo. Ah. Y le explique. Él se lo va a regular. Lo puede regular por medio del teléfono celular también. Ah. Está bien. Aquí están todos los... No lo esperamos. Esta es la... Estas son las cosas que... Estos son... Adentro está para... Aquí están. Bien. Sí. Aquí va la batería. Aquí. Aquí puede regular también. Le puede regular esto para limpiar. Ajá. Este... Este... Él se lo conecta aquí. Se le conecta al oído. Ajá. Ya con esto va a poder oír. Uno es izquierdo Y otro es derecho. Y el doctor le va a decir cómo... Como... Como lo... Como lo... Como lo va a usar. Ajá. Se lo va a regular según... Ah. ¿Sí? Y aquí está, aquí está todo... Quiero explicar todo, todo. Hay unas cosas que no saben para qué es, aquí lo pueden meter los dos, y después él ya va a oír bien. Ay, está bien, muchas gracias, de verdad es que eso no lo te va a oír. Muchas gracias, ay Dios le bendiga. Sí, lo voy a llevar con el doctor, que me lo adelanten en la cinta para que... ¿Le va a bajar para la consulta? Sí, quiere bajar para que vaya a la consulta. Vaya, está bien. Ay, vaya, Dios me lo bendiga mucho. También le diga al doctor que se puede operar, según me dijeron, con el teléfono celular. Para regular, sí. Él le va a explicar. Muchas gracias, ay Dios los bendiga. Así es que queda, queda bien atendidito el jovencito. Sí, ay, sí. Hijo, mire. Dios los pague, dígale. Ay, qué lindo. Sí, mire, ahora sí. Pero esto ya va a andar caminando. Sí, primero Dios. Sí, a andar caminando ya. Primero Dios. Bien contento queda mi niño, tan chulo. Está bien emocionado. Bien emocionado está. Después ya va a oír con él. Sí, sí. Sí, primero Dios que escuche mejor. Sí, sí. Bueno, con esta sonrisa de José, vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Saludos, permiso. Saludos y despedir. Saludos. Saludos. Saludos, permiso. Saludos, permiso. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.